Hola y bienvenidos fans de LVG, soy LVG, hoy estamos aquí en Ender Lilies, Kietus of the Night Cada vez pienso más que ese nombre, está puesto como al azar, que no significa nada Continuando donde lo dejamos episodio 5, en el anterior episodio estuvimos, bueno, investigando un poquito Dando un par de vueltas de las cosas que nos faltaban y bueno, pues aquí continuamos Con nuestra pequeña chiquitina de la corrupción A ver, a ver que se cuenta, a ver como le va todo Oh, eso no lo vi, no lo vi antes Tenemos ya el dash, en el anterior episodio matamos a la... A la señora esta Ah, es verdad, los cuervos de mierda, tú ¿Son invisibles o desaparecen? Desaparecen Vale, me tengo que hacer un poco el control Vale Me falta algún algo, ¿eh? Algún secreto Si o no, el mazo de dos golpes revienta Mola porque el ataque este es mucho más inútil en volador, pero mola más Cáete, ¿eh? Ay, he hecho eso sin querer Voy a hacer eso Ay, ¿en serio? Voy a hacer eso muchas veces sin querer Ay, me cachis No me podía curar Así un poco más rápido La esta se queda activada Ay, si era esto Vale, no había visto esto Vale, claro, había tardado en bajar Ah, vale No he hecho nada Che, no hay nada aquí Me encanta, ¿eh? La La El martillo ¿Habrá algo ahí? No creo Uh, me falta algo para romper ahí Oh, y algo para abrir aquí Qué bien Basura, vale El siguiente boss me da algo para romper Eh, paredes verticales así Supongo Jolín, chaval Qué hostias Vamos a pasar rapidito, va No me interesa, gracias Total, estos no me dan Madre, el ángel es un problema Uy, ah, no he visto el Bueno Como si, de nuevo, no era lo que quería hacer Pero me alegra que haya salido tan bien En esta situación Pues este de dos doñas Se mueren Ay, no, pensaba que Uh, vale A tu casa Otra vez Oh, había algo aquí Fíjate Uh Bueno, vale Un atajito Perfecto Subiremos más rápido la próxima vez No lo estoy dando, ¿verdad? Copón Ah, sí Subir de nivel Estos se quedan en el suelo muchísimo rato Por suerte Vale, ahí ya fuimos Uh, cuidado Mierda Uy, no esperaba que aquel sobreviviera Tengo muchísima peña ¿Eh? Ah Es que los ángeles Estos no son ninguna tontería ¿Eh? Hacen bastante pupa Ah, está cerrado O sea, tienen mucha vida Podemos spamear un poco esto Vale, esto Nos abrirá ahí, ¿verdad? Ah Habrá algo por ahí No creo, ¿eh? Porque aquello me sacaba Vamos por aquí Ya está Oh, no, no Son gárgolas Del Dark Souls Ay, no No, 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 no Vale, vale, vale Ahora Pues no es el mejor ataque, tío Yo no sé Está rotísimo A ver, aquí había algo Siguen quedando cosas Oh Atajito Pues mira, perfecto Ya hemos avanzado Algo real Uh Un dragón Sí, es un dragón Bueno, a tu casa ¿Habrá algo ahí abajo? Sí que habrá algo, claro Aquí hay un camino Aquí hay un camino Ahí Vale, adiós Joder ¿Cómo puede ser que haya algo aquí? Ah Vale ¿Qué me he dejado? ¿Cómo puede ser que hay un secreto? Ah, mira, un descanso Bueno, no tengo nada nuevo ¿Dónde se han quedado dos? Día diez Incluso la oncía blanca de la fuente está agotada Si ella cae Es verdad que este era el bastión donde está Aquí estaba la de la fuente, ¿no? ¿No era abajo? Pensaba que la bajo no era la de la fuente Si ella cae, será nuestro fin Día quince Me pregunto qué hacer Una vez replamos a los impuros ¿Qué pasa si a mi familia no conoce mi estado? Con este cuerpo inmortal Sería tan distinto a un impuro Buf, hay que irme inmortal El duro inmortal Aquí cae en forma de nieve ¿Cómo puede haber un secreto aquí? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede haber un...? ¿Hay algo ahí arriba? Bueno, lo he hecho sin querer ¿Cómo puede haber aquí un secreto? Si no hay nada No entiendo O sea, mira eso ¿Cómo puede haber...? ¿Cómo puede haber...? Lo que se recomienda no acercarse a él En cambio es necesitar no informe antes Al comandante de los caballeros Ahí está Wulff Tío, me ha hecho un parry sin querer Uy, está yo ¡Oh, qué asco de bichos, eh! De nuevo, son invisibles O intangibles Pues no le he dado Intangibles Reconocemos que estos son... Estos bichos son una mierda De malos Está vivo Pero bueno Todos sabemos que los videojuegos Hacer un arco con tu arma Es equivalente a no hacer nada No sé dónde estoy yendo Quiero coger eso Bastantes pocas no veo ¿En serio? Este sitio es distinto O sea, hemos estado aquí antes Pero no sé En otro lado Ah, esto es para subir arriba Toma Ay, no, 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 no ¿Esto es real? No Necesito algo para subir ahí Y entonces caer por aquí Vale, a ver esto Oh Un hijoputa ¡Ja, ja! Claro, pero aquí no hay nada ¡Ay! Estoy volviendo para atrás No, 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 no Quiero ir a donde estaba Quiero ir a donde estaba Quiero ir a donde estaba ¡Ya no puedo ir! No puedo ir a donde estaba Cometí un error Bueno Tengo atajitos en teoría ahora ¿Cómo puede ser que aquí haya algo? Estaba aquí Estaba aquí Ah, pues no Tengo el poder de... No Alá, ya está Como decía Corei Que no le llama... Dice No me llama este juego Es como... Saltan su Antari Pero con waifus No, con lolis A ver, bueno No es loli De una niña Hay diferencia Cultura, por favor Joder, lo siento No, 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 no No, no Ah Es verdad Esto es lo que no podemos conseguir Vale Permiso Por ahí no hay nada Aquí habrá probablemente Algún secreto Ah, bueno El camino Esto termina aquí No te voy a joder ni el 3 Mi hermana sonrió hasta el momento de su muerte Con amor Sostuvo a Julius en sus brazos Y me lo entregó Quería que él viviese una vida normal Ya he tomado una decisión Contradiré las leyes de los oscuros Y criaré a Julius Haré todo lo posible para que sea él Un momento Estoy bajo Para bajar el... El... El ventilador Haré todo lo posible para que él sea él Quien decida su propio futuro Y descansa No creo que tenga habilidades para mejorar Qué guay que... Au Que no se tire como una loca ya O sea, me molaba que se tirase como una loca Pero... Es un improvement Otra vez Date, hombre Uy Es un girito Ah Son... Joder Hay que sumó... Todos esos, eh Bueno Va, pues eso quita Un montón de estabilidad Ahí Vale, con la espada Lograba Desestabilizar a estos Pero con la... Con el mazo, no Ay Mmm Ojo, que bien Todas las gárgolas estas Están en sitios que no puedo llegar A tu casa Ah, va Es esto para bajar Eh... No sé Ah, he llegado Pero ahí no llego ya Creo... Sigo creyendo que me falta todavía un... Un este de... De volar Un... Un perde Una mejora de movimiento Aquí no puedo bajar Algo de... De un salto O a una... O un desplegarse O algo así Y de lo de romper los... Ah Vale Pues mira Ahora tenemos esto Vale, vale, vale 30, eh ¿Puedo seguir bajando? Uh No sé por qué me sonaba Ah, vale Estaba ahí Estaba ahí a la derecha Vuelvo a... Vuelvo a bajar por aquí A ver si hay algo Más Uf, no sé Da igual Vamos a seguir De momento Wow Ah No me ha gustado Lo malo es que... Uy Bueno No les matas De un... De un golpe No me ha gustado No me ha gustado Me ha dado ¿En serio? ¿Ahí dónde estaba? Oye Ah, ¿qué pasa? Como no estoy en la sala No cuenta Claro Porque era una trampa A ver Vení los tres Qué guay, eh Cómo me ha molado No sé qué pasa Si te quedas ahí abajo ¿Te mueres? Qué cabrones Otra vez Ojo Tremendo ¿Cómo que os he hecho aquí, eh? No sé si no lo habéis visto venir Bueno, no quería hacer eso Pero me ha servido Para llegar Podría haber sido una blanca Podría haber sido una blanca Me hubiese gustado más ¿No llega? Ay, no Me muero Está puesto a muy mala fe, eh Este bicho aquí No podía hacer No puedo hacer nada O sea, míralo ¿Dónde está? Joder, qué pereza Esto hace más por culo, loco Suerte Voy abriendo atajitos Pero es que Como los monstruos No tienen ningún tipo de No les duele O sea, no se echan hacia atrás Cuando les pegas Entonces, no No puedes Bloquear sus ataques Tienes que estar pendiente De esquivar Mira que bien No sé por qué pensaba Que ahí era Estaba a salvo Joder Joder Oh, Dios Uy, Barry ¿En serio? Tío Qué asco Qué asco las gárgolas Ay, lo sabía Ay, lo sabía Ay, no Es imbécil Es imbécil Ah, bueno Mira, me ha curado Si la rompes Y tal Este cura Eso es muy bueno De saber Aquí no he estado Salvo Por lo que veo Qué bien Buah Es súper divertido Mejor enemigo Ostras, tú Qué manera de divertirme Puede dar más asco Pues que madre mía Qué justo es esto No, no, no Es que de verdad Tienen mucho rango Vale No voy a gastar El este Así lo gasto Luego Oye, de verdad Basta Y lo gasto Porque soy imbécil Ya se vienen Tres gárgolas más Exactamente Idénticas Ay, es que Ahora viene la cosa Esta Es que no me gusta Es que no le gusta A nadie Durmió a gusto El que creó Esta basura Oye Oye, por favor Ay, no Vale Va a haber tres dragones Vaya Juntaos 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 No están muertos Que son dos putos dragones Ah, qué poder Qué poder Bueno, a ver Voy a decir A lo mejor No es este el área Que me toca No, sí, sí Este es el área Que me toca ir Es que es muy difícil No es difícil Es Como siempre digo Tiene muchos enemigos Muchos estás como O sea No obligado Pero es muy fácil Que te den Sí, te cura lo mismo Que un Y esto es un horror ¿En serio? Oh, por tu putísima madre ¿Qué pasa si me quedo aquí? Nada Porque esto lo puedo saltar Arriba habrá Arriba abriría El atajo este ¿Verdad? Qué guay Qué útil Ahora soy nivel 46 Todo el juego ha cambiado Para mí Qué puto asco Quiero eso A ver Me voy a cuidar Juntados 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 No se juntan Dime que ahora no vienen Tres dragones O algo así Cuatro Tres dragones Y ángeles Oh Bendito Ah, sí Está esto aquí Pero ahora ¿Puedo abrir una puerta Aquí o algo? Sí No sé por qué No me sorprende Que todavía Queden secretos Escondidos En ningún lado Ah Basta No me toquéis Ay, Dios No me gustan ¿En serio? A menos ahora No tengo que repetir Todo aquello Ahora puedo ir más rápido Que es que O me como uno O me como el otro Tampoco puedo hacer Mucho más No me siguen De verdad No me hay por culo Hombre Qué pereza De gente Madre mía Quita, hombre Eso de gracia ¿Esto tiene algo? No Chan, 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 chan Una cosa te voy a decir Un martillo Yo tengo Uno martillo Y dos doncellas Tengo Ay, perdón Oye Me ha quitado un montón Claro Tiene que compensar Que no de nunca Para que cuando te dé Te traumatice Mierda, bichos Porque están dañados Todos estos Oh, oh Ay, no me lo creo No me lo puedo creer Es que de verdad Es muy souls Es muy Ajá Ahora tienes que volver A repetir es todo este camino Exactamente igual Sin cambiar nada En el que claro Obviamente Es que no te vas a poder Matarlo todo Imagínate Cada vez Matar todos los enemigos Bueno Yo que decían también Que era un poco problema Del Salt and Sanctuary Que Que no Que no te daba Para matar A todos los enemigos Acaba de cometer Una O sea que claro Que te mataban Pero en Dark Souls Puedes esquivar Y tienes más Facilidad Para pasar de enemigos Pero en el Como en 2D Te los encuentras Por delante Porque están delante Es como si en el Mario Cada enemigo Fuera un Bowser No se puede pasar De esta gente Olímpicamente Claro es que También Intenta pasar a su lado Y que te hagan pupita Porque todos hacen daño Oh Esto es un Un roto de esos Y aquí hay Algo Ah claro Que es que hay que ir Por allí O te tiras O vas por allí Vamos a tirar A ver que Oh Dragón de veneno Por aquí Por ahí se va Esto no lo he visto Este camino No lo he visto A ver Pero muchas veces No se si este camino No lo he visto Porque no lo he visto O porque No se podía acceder antes Así que se podía acceder En ese sentido En el mapeo Está muy bien hecho En este juego Aparte El concepto mapa Y Y que las rutas Se conecten Y todo esto Eso está muy bien hecho Me gusta Eso me gusta mucho Si al final Lo que no me gusta Son pequeñas tonterías Pero me gusta Me está gustando un montón Esto parece un juego Muy sólido Muy Ah no Bueno Y luego están Los peores enemigos Del juego Cerrado 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 Hay un boss ahí Oh Ah A ver Qué susto Jolín ¿Por dónde puedes llegar Hasta aquí? Tengo para Mejorar No creo ¿Verdad? El mazo No Un putísimo huevo De furias Uy Esto está casi Sedimentos ¿Cómo me puedo Haber dejado Cosas? No hay cosas Para dejarse No No Y ahí no puedo subir No es de aquí Ah Pero es de arriba Puede ser Hay que dar la vuelta Entera ahora Este Pues no Este no es un buen sitio Bueno Yo que sé No es tampoco Un muy buen sitio Para descansar ¿Eh? ¿Y cómo se va aquí Arriba a la derecha? Eso no lo he visto A ver Ay Que esto no Esto no Ah Hay que subir Manualmente Bueno Se la ven por culo Vamos a ir un poquillo Cansina ya ¿Eh? Permiso Pues si Ese no es el mejor ataque Yo no sé Qué decirte Nan no crees que se carga Verdad Yo tenía más ataques Se me había olvidado No crees que tarda mucho En cargarse Se carga bastante bien Qué asco de bichos Qué asco de bichos Qué desgracias La madre que me parió Porque tienen poca vida Estos Estos Es que como pueden tirar el hacha A la altura que les dé la gana ¿En serio me la he comido? No No entiendo Pero entonces Esto es para bajar Allá abajo Aquí ya no puedo ir O sea O sea Puedo intentar volver Vale Ya está Como puede ser que haya secretos en esta sala Que no hay nada Entonces Allí al otro lado No hay nada O sea No he visto la puerta aquella O sea Está el camino La bajada del de abajo Que no lleva a ningún lado Y Esto no es nada Esto O no Voy a decir De mejor te sube Pero no No te sube a ningún lado Esto puede ser que bajando ¡Aja! ¡Oh! Ay la puta Pues nada Esto te lanzará Hacia arriba Hacia abajo O algo Pero hostia ¿Cómo llegas hasta ahí? Entonces nos falta algo Aquí a la izquierda Ah Esto es un camino Joder Estoy imbécil Esto nos abre ¡Olé! ¡Ay! ¡Ah! Muchos caminos estoy viendo Estoy poniendo nervioso No, ¿por qué te ganan tanto ascuesto? Ah, pensaba que había otro ¡Ahhh! Tiro el mando al suelo Es que se me ha estado puesto En la, en la, en la En la peor, ¿eh? Posición No sé ni lo que he hecho ¡Ah! Eso que ahora no me están haciendo tanto daño Ahí está, ¿pa' qué? ¡Oh! Espera Hay un camino aquí abajo Claro, pero no puedo No puedo bajar No puedo pasar Ah, no, sí, sí que puedo Puedo llamar aquí Entonces ir por allí De gracia ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué mala fe! No, primero por abajo No sé Ah, esto va para arriba Y este también Ay, no, si este es el que... Ah, no Algo aquí abajo Algo aquí Un señor ¿Cómo, cómo se entra el señor? Ha dicho algo, ¿verdad? Hay un señor Ah, no Lo habrá dicho el caballero Habrá sido el caballero No sé dónde estoy yendo Ah, fíjate No entonces han entrado a 3 Día 20 El rey del comandante Los caballeros ha afirmado Que la consciencia permanece Aunque uno se vuelve inmortal ¿Será mentira? Ya no puedo mover mi cuerpo ¿Me seguís conmigo? ¿Puedo subir aquí arriba? No ¿O sí? No puedo Ah, no, no No es suficientemente rápido Vale, bueno Pero ahora sí que podría Sí que debería ser capaz De hacer esto ¡Joy! Súper atajo No tengo ni idea Dónde estoy Bueno, este lado es nuevo Ay, no Está Vale, vale, vale Está cerrado Pero es por vos O sea, hay que matar a esta gente ¿Verdad? ¡No! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Completamente unexpected Voy a bajar ahí La virguería es que me van a hacer Para llegar hasta ahí otra vez Es que no hay nada ¿Dónde es? ¿Dónde es? Que sí Vale Estoy yendo en dirección contraria ahora ¡Ay, no! Creo que estoy yendo bien Creo No lo sé No puedo saberlo Vale Vale, aquí está la esta Aquí está esto ¿Qué hay aquí? El caballero geral dirigió este monumento En memoria a aquellos camaradas Que lucharon junto a la encía blanca del viento Fue hacia su felicidad de esfuerzo Y eliminó a los impuros de esta tierra Que se pueda construir el fuerte gemelo O sea, que va a defender En futuros ataques de las tierras Yo qué sé ¿Esto puedo hacer en cualquier momento? Sí, claro Porque se ha quedado mal marcado ¡Ah! ¡Qué guapo! Que se lo dice el número de entradas que hay Se lo dice que hay entradas Sí, lo mejor de esos bichos Lo que ya lo dije Lo mejor de estos bichos Es que son fáciles de matar No hay nada O sea, es un secreto de mentira Pero luego voy a poder pasar por aquí ¿O no? ¡Hi, parry! ¡Joder, chaval! ¡Qué bendito esa estrella de bichos, eh! ¡Joy! Ah, vale Sí que se ha abierto No tengo ni idea ¿Dónde estoy yendo? ¡Ay, no! ¿Cómo puede dar tanto asco un bicho? ¿Qué es el que menos se mueve de todo el juego? Me ha morido ¡Ja, ja, ja! No me lo creo ¿Por qué has subido ahí, niña tonta? Bien mejor por aquí, ¿no? ¿Tengo que matar a esta gente otra vez? Está la puerta cerrada, ¿verdad? Por supuesto que está cerrada Bueno Probablemente voy a morir Tampoco me puedo acercar mucho aquí Que se activa el mímico Tampoco son especialmente difíciles Pero son un coñazo No le doy Vale, ya está ¡No! Bueno Ha valido Me consuela de alguna manera Había una mierda de esas aquí O sea que podría haber sobrevivido antes 1050 Lo he bloqueado 11 impura Claro que lo que va subiendo es impureza ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me lo puedo creer! Pensaba que estaba muerto No me lo puedo creer Pensaba que estaba muerto Pensaba que lo había matado Me ha engañado ¡Qué mentira! Otra vez ha pasado a matar a toda esta gente ¡Qué putísimo coñazo! De verdad Al menos Es que no me los hagas obligatorios Permíteme pasar de esta gente Si me apetece Ya será mi puto problema ¡Ya es graciao! He hecho esto sin querer Qué guay guardártelo Para gastarlo Porque estás yendo A la derecha Un poco hacia arriba De verdad Son cuatro Cuatro toques Y fuera Es como imposible quedarte sin poderes ¿No? Porque siempre te están dando Pero ¿De dónde sales tú? Uy Que me llaman Perdón Pausa Acá estoy Cosas de Cosas de medir patas de mesas ¿Cuánto llevo? 54 minutos La madre que me parió Aquí arriba no esté El santo grial ¿Pero qué haces? Como aquí arriba no esté El santo grial Yo no sé Es que ¿Cómo me pones aquí gente? De verdad Es que hay que tener Una mala fe Y además Mierdas secas de estos Parece que Que esos enemigos Todos los enemigos Los diseñaron Para este puentecico Oye Por favor Dejadme en paz No me interesa ¿Cómo me matéis ahora? ¿Qué subió aquí arriba? Hijo de puta Y no puedo llegar ahí Ahí hay algo O me voy a Caer al fondo Una gran cantidad De nada Es que Madre mía 80 evángeles Más dragones Aquí he visto Una gran cantidad De ausencia De dragones Sí, sí No puedo ponerle Buena nota A este juego Me han faltado Dragones No me lo puedo creer Un atajo Y no llego Al cofre Desde aquí No Ya digo que Me falta Un este De movimiento Un este De De desplazamiento Todavía me falta Un algo Hostia puta Hostia puta Estoy viendo el rollo De esto Y no me gusta Madre mía Madre mía Me parece como verte Un poco De vez en cuando Vale De vez en De vez en cuando Bueno, buena recompensa Un fragmento ¿Hay un vos aquí? No Hay dragones ¿Cómo? Bajo hasta... ¡Ah! Ah, por el por abajo ¡Ay, no! ¡Oh! No me matéis ¡Ah! Ahí arriba hay algo, ¿ves? Ahí arriba creo que hay algo, a ver Ahí arriba hay algo, sí, 100% Ah, vale Se puede ir ahora Bueno, el puente tiene como 3 pisos Es que no quiero bajar todavía Ahí, porque esto ¿dónde lleva? ¡Madre mía! Vale, esto lleva... Claro, pero eso está... No puedo... ¡Ah, no! Eso sí que puedo Granatajito ¿Puedo? ¿Tengo algo para...? ¡Ah! ¡Tengo! 800 es la siguiente La pregunta es O sea No hay suficiente Suficientes Almas de estas Para todo, ¿verdad? Todo no te lo puedes mejorar Eso es una mierda, ¿eh? En un metroidvania Que no te lo puedes mejorar todo Al 100% Claro, esto va a dar muchísimo asco, ¿verdad? ¿Cómo no esperaba otra cosa yo? Eh... ¡Mi puta madre! ¿Cómo llego ahí? ¿Ves? Hace falta algo que me permita como volar O algo del palo Mátame, ¿no? Me apetece vivir Hostia, gilipollas Tengo que llegar igualmente A la derecha ¡Qué mareo de zona! ¿Por dónde da menos asco? ¿Por arriba o por abajo? Por todas parece ser El mismo putísimo cáncer No me lo puedo creer Renta más curarte, ¿eh? Curarte y luego coger lo otro Que simplemente agarrarlo Lo que queremos es furia impura Ese es el bueno ¡Madre mía! No sé dónde estoy yendo 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 Estoy bastante seguro No estoy yendo mal ¡Oh! Espérate Claro, es que estoy abriendo tantos atajos Que no tengo ni idea ya Ni de cuáles son Ni de cuál es el más rápido Pero repito En ese sentido El mundo está bastante bien conectado Los niveles El mundo no El mundo no ha hecho nada Pero los niveles están bien conectados ¡Oh! Corfe Bien tocho ¿Cómo llego a ese cofre? No llego ¿Te puedes dejar caer por algún lado? Ah, por ahí ¡Ah! Que esto Esto solo dura un rato ¿Es temporal? Claro que es temporal ¡Hombre! Ya, tremendo Si supiera dónde es Será rollo Ah, y aquí no llego Así que llego Ah, va a ser ahí Míralo ¡Ay! Si me lo he pasado ¿Pero cómo soy tan retrasado? Ah, no Pero... Ah Ah, vale Que sí O sea, sí que es la bajada O sea, el cofre era el secundario Para pasar hay que hacer esto Garra del dragón Aumenta generalmente el daño De tus ataques en el aire ¡Ojo! Esa Mira, pues Combinado con la otra Aumenta el daño De mis ataques Y ya está Eso me gusta, eh Quiero eso Póngame dos Quiero un montón de... ¡Guau! El ataque giratorio Ahora va a hacer más ¡Qué hambre! No sé si tengo ranuras No sé si tengo ranuras ¡Ah, ah! ¡Oh! Dios, es que no... De verdad Me ha dado el hacha También Tengo una hora ya, eh Me duele Pero tendría que dejar Tengo que jugar a jugar O sea, me refiero Dejar el episodio Jugarlo No, 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 no No puedo creer lo que acaba de pasar No me puedo creer lo que acaba de pasar No me puedo creer lo que acaba de pasar No me lo puedo creer Alucinante Esto también ha sido bastante alucinante Que no me tocan, eh ¡No me tocan! ¡Ojo! No me han tocado Que soy más buena Eh... ¡Ah! Tengo que repetir entera la mierda esta Espera Este pasillo Esto de aquí Creo que será por allí, ¿no? Por donde las ratas Espera, aguántate un momento No hay ni nada Bueno A partir de ahora Supongamos que eso es una cosa Que ocurre de vez en cuando Y ya está Completamente aleatoria Que me dejes en paz ¡Hombre! ¡Hala! ¡Jo! 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 Un ajusto y no sale Bueno, si me vuelven a matar Lo dejo, eh Es que lo de las ratas No me ha gustado nada Y probablemente aquí arriba Hay un boss Este es el boss Y haya una Solo hay un boss por zona Está vivo Quiero ver Aquí hay un santuario de mierda Estos Sí que lo hay Y que aquí probablemente es Cervos Así que lo vamos a dejar aquí Este episodio termina aquí Uy, espera A ver ¿Cuánto? ¿Cuánto? Se ha acabado Se dan dos ranuras ¿Hay alguna de una ranura Que sea una mierda? Estos son de dos Me ha quitado esto, eh Tengo menos vida Pero pago más daño La build del daño Como siempre Esto no tengo nada Para que mole Un puto huevo Vale, lo dejamos aquí Un saludo y hasta la próxima Adiósito Adiósito